dale marcha dale listo no joda vale ya le volvió el color a la cara ya le volvió el color a la cara no jajajaja para el compañero vamos a ver si prendemos este neón aquí en el taller de un buen amigo quita el amigo luis nada carro vino prendido y todo le cambió el interruptor de presión de aceite de motor y ahora intenta de arranque pero no da dale galo hace eso para otra vez como si estuviese pegado el arranque pero no no es así de otra vez dale ok pero si yo saco el relevador del arranque que es este que está aquí ojo porque ya estamos comenzando a revisar no tenemos ya unos 15 minutos revisando y no vamos bien con bolas pero si yo puenteo aquí si yo puenteo aquí y le doy verdad y si gabo déjalo de arranque comenzó de loquita del arranque ahí lo acabo de encender él le dio marcha y yo existe el arranque con el power pro apágalo ya intercambiamos relevadores y nada sigue igual es decir vamos para allá gabo dame un segundo escaneé no tengo código de error hay un problema allí o le falta un positivo a la computadora no sé obviamente revisé la posición de la palanca de cambios mele neutro mele park hace esto algo raro no bueno es más vamos a volver a entrar en transmisión automática denme un segundo hay una prueba que es la prueba de la palanca se ha movido vamos a hacerlo vamos a ver que nos lee mueva la palanca a park y oprime ok mueve la a reversa y oprime ok mueve la neutro voy a hacerlo así oprime ok mueve la dry oprime ok oprime ok a tercera oprime ok mueve la primera oprime ok pasó la prueba es decir aquí no está el problema está agarrando bien park y neutral porque nada más hace esto vamos a investigar el circuito de arranque y el circuito aquí del encendido será que nos falta un positivo será que se dañó un fusible vamos a ver como están muchachos amigas y amigos bueno vamos a hacerlo lo más corto posible para que el vídeo no sea tan tan largo este es el diagrama del dodge neon esto que está aquí es donde tú metes la llave el switch de ignición cuando le damos marcha es decir le damos arranque el contacto llega hasta la posición número 1 y aquí va a bajar un positivo una alimentación positiva aquí está de este fusible baja el positivo viene para acá y va a venir hacia el relevador del arranque es decir cuando das marcha aquí llega positivo a este extremo del relevador esta es la parte del control de la bobina es decir la bobina del relevador si aquí llega positivo en este pin debe llegar tierra quien da la tierra para que la bobina se existe y cierra el contacto la misma la computadora del motor entonces al mismo tiempo que tú das marcha a ella le llega aquí una comprobación a la computadora vean que hay un cable positivo que llega una especie de sensado para que ella sepa que está dando arranque y en ese momento la misma computadora le pone tierra entonces positivo con tierra se cierra el contacto y el arranque debe dar pero no está ocurriendo será que hay problemas con el suite de inición es decir cuando tú le das arranque no baja el positivo o será la computadora de motor que no pone la tierra para que dé arranque o una combinación de ambos hay que revisar vamos a sacar el relevador vamos a medir aquí a ver si llega positivo y a ver si aquí hay tierra cuando das arranque vamos a hacer eso ya vieron la explicación en el diagrama vamos a ver qué falta Gabo, ponte ya aquí es el positivo de poder y de aquí va para el arranque entonces yo aquí puenteo y ahí gira es decir aquí es el puente 87-30 o 30 y 87 y aquí es la bobina 85 y 86 el circuito de la bobina del relé que está por aquí no sé no sé dónde puse el relé ahorita aquí está ahora bien vamos a ver si llega positivo al dar marcha vamos a ver si es este dale arranque déjalo pegado me está llegando positivo del switch quítalo ponlo ok el positivo que viene del switch de emisión está perfecto ya va ahora vamos a ver la masa porque la computadora pone tierra para que active la bobina del relé aquí entonces me aparece cero dale arranque se va quítalo dale arranque o sea aparece cero cero pero debería dar esta intensidad debe de ser así no lo estamos viendo así ok quítalo dale nada quítalo dale nada ok vamos a revisar el conector de la computadora abre si un falso contacto porque si no hay un falso contacto amigo Luis esa computadora debe ser revisada porque la computadora de motor no está poniendo tierra para el relé de arranque ok ya vamos a revisar allí aquí puse un jumper una extensión para poder medir los pines y el pin 85 este que está aquí va hacia la computadora la computadora de la tierra ok ok ahí hace un pequeño puente a través de este cable ok pasa el switch nada aquí debería poner tierra me está llegando únicamente el positivo del 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 switch de emisión quítalo dale déjalo pegado yo voy a poner tierra y ahí prendió claro cuando prende cuando prende lo suelta ok apaga el carro déjame quitar aquí cuando Gabo le da arranque yo voy a darle aquí tierra dale arranque Gabriel dale arranque sigan el arranque vean esto mira ven esto yo inyecto tierra la computadora no está inyectando tierra al circuito del arranque el diagnóstico está casi hecho lo que es que medir continuidad de este cable hacia la computadora vamos a ver vamos a eso vamos a hacer una pausa ok compañeros necesitamos medir la integridad del cableado de este cable en particular que es el problema no tenemos tierra no hay tierra para que trabaje el relevador recuerden que la computadora de motor es la que pone tierra vamos a medir desde el cohetor número 3 hasta el pin del relé pero yo no uso multímetro para medir resistencia yo le genero carga uso una lámpara de alta intensidad para comprobar que este cable está entero vamos a medir esto señores al estilo F de automotriz vamos a eso y cuál es el pin número 38 este que está acá aquí ese es el que vamos a tomar el pin 38 aquí lo dice control del starter es un cable canela canela color canela rosado no sé cómo dicen ustedes en sus países vamos a eso estamos debajo del auto esta es la computadora de motor esta es la computadora de motor este el cohetor 3 es el de arribota el tercero pero por aquí no le llegó bien vamos a tener que sacar el purificador de aire va a ser más fácil este es el conector número 3 de la computadora y aquí es el pin 38 en la esquina inferior derecha yo este pin le puse tierra del power pro ok le puse tierra a este pin acá si el cable está bueno porque es un cable directo de la caja de fusibles hasta la computadora me va a alumbra esta lámpara porque esta lámpara la puse a positivo es decir una lámpara de prueba de alta intensidad la puse a positivo si aquí llega a la tierra me prende el foco si prende el foco el cable está bueno ahí es mi favor Gabo vamos a decir un falso de contacto allí ahí está puesta ahí está lo quito lo pongo ahí está esa luz consume 6 amperios es una lámpara de alta intensidad aquí lo pongo pin 38 ahí lo ven de aquí alumbra me da a entender que ese cable está bueno en el circuito del pin 38 hasta el relé ahora bien yo quiero conectar de nuevo a ver si de repente era un falso contacto de repente y si no vamos a medir positivos y negativos de la computadora si todo está bien esa computadora tiene que ser reparada tiene problemas en el circuito de arranque puse el conector dale Gabriel vamos a ver si tenemos la suerte ojalá que sea un falso contacto y ya de arranque y todos seamos felices dale marcha dale listo no joda vale ya le volvió el color a la cara joda ya le volvió el color a la cara no apágalo vamos a ver vamos a ver no cante victoria hay que darle 322 veces de arranque dale otra vez Gabriel ok apágalo vamos a comprobar lo que yo dije hace minutos aquí tengo el Power Pro ok vean dale arranque dale perfecto quítalo apaga el carro ok pasa el switch está pasado el switch ok dale arranque perfecto ahora hay tierra paso contacto Luis toño el amable toño el amable toño el amable de grosería ok nada señores un paso contacto nada ya sabe algo fortuito el carro porque vino apágalo bote de aceite que era la vable de presión de aceite y cambiado terminado dirección cambiado terminado dirección y vable de presión de aceite listo ya vamos a armar aquí señores nada un paso contacto gracias a Dios nada otro mundo nada hicimos los pasos lógicos viste Gabriel toca armar cierto más nada aquí están los otros socios el amigo Eurico y allá el amigo Antonio que está allá al final todo bien todo chévere de maravilla ahora está más contento por fin que tenía un paso contacto allí en un conector de la computadora usted me dijo esa es una vaina que tiene ese carro y yo no le metí la mano usted no le metí la mano no llegué hasta ahí no le tocamos ¿quién fue que jodió el carro? el majo nada señores nada bueno ¿cuántos carros usted le ha llegado prendidos después no quieren prender? algunos varios 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 carros han llegado así es la mecánica ¿verdad? así es la mecánica y se quedaron y se empujaron y muchos llega un car llega un caminando y usted le va a tirar al rato y no camina y no camina y no camina como un palacio pues nada señores nada vamos a este carro pues vamos a armarlo y no pasó nada diagnóstico básico nada gracias a Dios cuídense mucho muchachos y no camina